Están todos arriba durmiendo con buena marmota Vamos a molestarlo ¿Ahora se supone que está grabando? Sí, ahora está grabando Me voy a duchar Pues bizarros días chicos Bueno, han estado limpiando esto casi todo Después de la masacre de ayer Yo estoy haciendo la comida Y he estado fregando Sonia se está haciendo Y estoy haciendo Espaguetis carbonara Una de las especialidades de la casa Y yo creo que esto está ya Yo creo que está ya Está bueno joder, creo que está bueno hermano Ayer dormí con tres tías en la cama Y no hice nada Porque soy así Me llamaran calzonazos Yo diré Que tengo cabeza Tengo cabeza encima de los hombros Y ahí está ¿A que sí? Sí ¿Tiene buena pinta o qué? No Y yo Hace que no como siglos ya chicos Esto El Jagger no cuenta como comida Ya lo tengo que comprobar Bueno pues ya estamos comiendo esto Bueno Ferna No sé por qué les han trago pinta de malo Y van a cargarse Y van a cargarse Manolo que apuchas Creo que no tiene suave Eso no tiene que apuchas Luego los trozos que No los rompáis Que luego hay que romper más trozos Se ha roto el palo Somos unos culos inquietos Y tenemos que cambiar todo Todo el puto rato Tío Hemos puesto ahí ese escritorio No tiene flow Tiene flow No tiene flow Se me pone a tocar la guitarra Tengo esa Por favor Sí, sí Y vienes a tú Que está mosqueado Porque se acarga la mano Es que Ikea Es que Ikea no es un buen agente Venden mueble y pagamos ¿Qué habéis hecho con la púa? A ver Tres 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 ¡No, no! ¡Nana, nana, baby! ¡Págame! ¡Nena! ¡Págame! ¡Nana, nana, nana! Colocando... postes. Es que ¿qué? Que no puedo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te pesa? Necesito una mano. ¿En qué tal? No, una mano. ¿Una mano dónde? Aquí. ¿Tows? Tú llegas... Pues poniendo carteles... Me ha quedado guapo era... Esta mesa no tenía agujero. Ahora sí. Ahora tiene agujero. Monkey de Fer me va a cortar el pelo. Este, este sí. Este me va a cortar el pelo. Te fías, ¿no? Entonces dices... Sí, sí, porque yo no aparente lo final. Pero, ¡eh! Espera, la camiseta. Da igual, vale. Ya está, ¡eh! ¡Tuma de una del pelo! Pero, ¿qué debería hacer igual? ¡No! ¡Jaja! ¡Bienvenido al mundo, Kadi! ¿Y por qué Fer no sabe cortar este? No es trae. No te calles. ¡Que sí sé! De donde se abrir. ¡Chao! ¡Tome algo! ¡Chao! ¡No, eso no me vale! ¡Gracias!